Oye querido, tiene la cerca, oye sentido, que me hace falta Yo sé que el tiempo no aderrará, donde suena destruir mi alma Sin ella no puedo vivir, no puedo más, amor Sin ella, la vida no tiene razón Sin ella, la vida no tiene razón Sin ella, la vida no tiene razón La ausencia viene a hablar conmigo, pero con ella, que le he perdido Solo que amamos incomprendidos, no había equilibrio de nuestro amor Sin ella, la vida no tiene razón 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 Gracias, gracias.